La magia sonridera Y mi grupo te melea Ay, chau, chau Pero suave con sabor Eres mi reñobita, mi muñequita Pues yo te quiero Te adoro así Te adoro así Te adoro a ti Esto que yo te digo Que yo te canto Porque contigo Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz La cumbia de la greñorita La cumbia de la greñorita La compuse con mucho amor La cumbia de la greñorita La cumbia de la greñorita La cumbia de la greñorita La escribí con el corazón Greñudita, greñudita muy bonita, greñudita, greñudita de mi amor Greñudita, greñudita de mi alma, greñudita te amo con el corazón Grupo Temenea, 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 La Magia Solidera De Lurba Eres mi greñudita, mi muñequita, pues yo te quiero Te adoro así, te adoro así, te adoro a ti Eso que yo te digo, que yo te canto, porque contigo Soy muy feliz, soy muy feliz, soy muy feliz La cumbia de la greñudita, la cumbia de la greñudita, la cumbia de la greñudita La compuse con mucho amor La cumbia de la greñudita, la cumbia de la greñudita, la cumbia de la greñudita La escribí con el corazón Música Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Música 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 Música